El segundo día de la segunda semana del segundo mes del año celebra el Día de Internet Seguro en diversos países del mundo. En 2016, desde el grupo ICAT-TECNICA, quisimos celebrarlo de alguna manera, ofreciendo, bueno, haciendo una encuesta sobre el uso de contraseñas entre el profesorado y el alumnado de los centros de formación profesional. En este vídeo se presentan los resultados relativos al alumnado. Cuanto a la participación, fueron 1.244 los estudiantes que participaron de 22 centros de FP. Dos tercios eran hombres, un tercio mujeres. La mitad tenía una edad comprendida entre los 20 y 30 años y un 40% tenía una edad inferior a los 20. La mayoría eran alumnos de primero de ciclo. Las primeras preguntas iban dirigidas a conocer cómo se crean las contraseñas y en ese sentido qué tipo de estructura se utiliza, utilizando palabras de diccionario o no, utilizando nombres de familiares, mascotas, tipos de estas palabras de este tipo de características. Preguntamos también por la longitud de la contraseña, contraseñas cortas, un punto de referencia es el mínimo que se suele recomendar. Preguntamos entre 8 y 12 y luego a partir de 12. Y luego también qué tipo de caracteres van en la contraseña, que pueden ser dígitos, minúsculas, mayúsculas, caracteres especiales o una combinación de ellos. Se ve que la mayoría no utiliza palabras de diccionario, ni utiliza nombres de familiares, mascotas, etc. Pero se puede observar que hay un porcentaje importante que sí las utiliza. En cuanto a la longitud de la contraseña, la mayoría la tiene entre 8 y 12 caracteres y es una minoría los que utilizan contraseñas de una longitud inferior a 8. Pero en cambio son muchas las personas que utilizan únicamente un tipo de caracteres, que serán o solo dígitos, o solo minúsculas, o solo mayúsculas. Y si ya agrupamos un solo tipo de carácter o dos tipos de caracteres, ya se supera la mitad de los encuestados. Algo que en un principio no parece que sea una práctica muy recomendable. Una vez que hemos creado la contraseña, toca cuidarla. Es como una llave de un candado, tenemos que cuidar la llave. Entonces lo primero es si la compartimos. La primera pregunta era sobre si compartimos nuestras contraseñas, compartimos algunas, o si las compartimos. Vemos que la mayoría no lo hace, pero que hay una cuarta parte de los encuestados que sí lo hacen. Algo que a primera vista puede parecer preocupante. Lo que también es una práctica poco segura es la que practica la mayoría de los encuestados, que es la de utilizar la misma contraseña en diferentes servicios. Eran más de dos tercios de los encuestados los que lo hacen así. Y la tercera se refería a las ocasiones en que navegamos en un dispositivo ajeno. Si nos logueamos en un dispositivo ajeno, ¿qué es lo que hacemos después? Limpiamos el navegador, no lo hacemos, utilizamos navegación anónima, pues más de la mitad ni utilizan navegación anónima ni lo limpian. Lo cual puede dejar las cuentas en un modo vulnerable, incluso si utilizamos contraseñas muy seguras. Hay un aspecto también muy importante respecto a la protección de dispositivos, que si los bloqueamos o no. Lo primero, la pregunta va dirigida a cómo nos comportamos con nuestro teléfono o tablet, un dispositivo que llegamos en el bolsillo, que lo dejamos a veces encima de una mesa y que incluso podría ser la circunstancia que nos lo olvidásemos o lo perdiésemos en algún lugar y en el cual tenemos todas nuestras cuentas abiertas. Uno de cada cuatro de los encuestados afirman que el único modo de bloqueo que tiene el dispositivo es deslizar, algo a todas luces inseguro. Todos sabemos, hasta un niño sabe coger y desbloquear cualquier dispositivo que esté de esta manera. sería como otra cuarta parte, algo más de otra cuarta parte, utiliza el patrón y ya solo es el algo menos de la mitad los que utilizan pins, contraseñas o como medio de bloqueo. Y la otra parte, la otra cara de esto es cuando se utiliza un ordenador portátil y un ordenador de sobremesa. Estamos trabajando en él, tenemos que salir en un momento para hacer algo, atender a una persona, ir al baño, lo que sea, y la pregunta iba en la dirección de cómo se deja ese equipo o esa sesión durante ese periodo de tiempo que a veces es más corto y a otras veces es más largo. ¿Se bloquea o no? Solo cuatro de cada diez lo bloquean siempre, algo que se hace de una manera muy sencilla con la combinación de teclas Windows L en los equipos Windows. El 34% pase a veces y solo una cuarta parte y una cuarta parte no lo hace nunca. Decía solo, pero es una cantidad importante. Podemos tener unas claves muy seguras, pero incluso con esas contraseñas tan seguras si nuestros dispositivos los tenemos abiertos, si las sesiones las dejamos abiertas, eso ya no sirve para nada. Se puede siempre ir un poquito más allá y se puede buscar otros modos de cuidar las contraseñas o de utilizar los accesos de un modo más seguro y uno de ellos, algo que nos ayudará a tener distintas contraseñas en distintos servicios, es el utilizar aplicaciones para gestionar contraseñas. Algo que nos permitirá tener para cada servicio una contraseña sin tener que basar el recordarlas en nuestra memoria. más de la mitad no sabe lo que son esas aplicaciones y únicamente un 5% las utiliza. Y la segunda era una pregunta sobre el conocimiento de lo que es la verificación en dos pasos. La verificación en dos pasos es un sistema que probablemente utilizamos casi todos cuando operamos en banca online. Es bastante desconocida, más de la mitad no la conocen y digamos que son cuatro de cada diez las personas encuestadas que la conocían. En esto hubo una tercera una opción que faltaba en esta pregunta era si además de conocerla se utiliza o no se utiliza. Pero bueno, eso quedará para otra vez. El informe completo con todos los resultados tanto de alumnado como de profesorado se encuentran en el blog de TASI de técnica y como herramientas disponibles para trabajar este tema están las presentaciones sobre el uso de contraseñas seguras y todas las herramientas y recursos que tiene la OSI para aprender a gestionar las contraseñas.